Volvemos con Callejero, ese programa tan histórico de la televisión española Y hoy os traigo auténticas perlitas Os traigo a gente muy peculiar, gente que marcó un antes y un después Gente que tenía más calle que el banco del parque Y gente que estaba realmente muñeca Porque el último que os traigo es acojonante De verdad que va a ser muy difícil superar el episodio de hoy Y si conocéis alguna otra leyenda que no haya puesto en el vídeo Ponedmelo en comentarios y en el siguiente episodio lo meteré Así que gente, si os mola este vídeo dejadme un super like Que tenemos que llegar a 2000 2000 likes y subo el siguiente episodio Además no olvides suscribirte aquí abajo para no perderte ningún vídeo Y de seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitter para estar al tanto de todo Y así que bueno gente, yo me reyo más y vamos con Callejeros Se aparece cantando por la calle, esto va a ser espectacular Ya bueno, acabo de salir de traigo para 5 años en módulo 2, ¿sabes? Ha estado 5 años en la cárcel, ¿por qué? 5 años en la cárcel, ¿por qué? ¿por qué va a ser? Robo con intimidación, tal que cual y cosicas, cosicas que tal que... Pero que ya soy un hombre legal ¡Cosicas! En plan lo normal, ¿no? Robo con intimidación, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Abuela que veo bolso que meneo Pero no se le ve mala gente, ¿no? Además dice que ahora es un tío legal Ha pasado de robar a cultivar boniatos Y canta y todo Pero a ver quién nos sigue contando ¿Qué pasa? ¿Que haces algún problemilla de consumo y para conseguirlo tenías que robar o qué? Sí, 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 sí Esto es lo que se consume Lo que pasa es que ayer en la cárcel vale 20 euros esta mierda, ¿eh? No os paséis Por favor, ¿puedo despedirme? Sí Mira, chavales, esos chavalitos de villena de la cárcel Mira, sus manos, manete, pelón Sus manos, te quiero mucho, te lo juro Manico, gorrino Ya saldremos, sus manos, ¿vale? Me descojono ¿Por qué los motes de la cárcel siempre son tan característicos? Manete, pelón y gorrino Nunca verás a alguien poner un mote que sea sabrosón Buen tipo Amable No, no, no O pollón, o babuín, o manete Siempre es el mismo modus operandi ¿Pero os habéis dado cuenta del tío que está detrás? Ha pasado dos veces ¿Nani? ¿Qué pelotas estará tramando? Además, está poniendo cara como diciendo Joder, con la gusto que estaba en mi casa viendo Netflix Este hombre es un jodido grande Espero que le vaya bien todo en la vida Pero ahora vamos a pasar con una auténtica leyenda de callejeros de toda la historia Muchos lugares ¿Y por qué se maquilla tanto? Porque me gusta Es que me gusta para verme bonita Cuando me levanto por la mañana Y me pongo delante del espejo Y digo Me tengo que maquillar Y me cojo Y me pindo Me arreglo O sea, delante de mí Me veo Diferente Joder Antes de nada, que aquí se pinte la gente lo que quiera y las veces que quiera Como si te conviertes en un cubo de pintura andante Lo importante es que tú te gustes Pero ve a la compañera un poco tinky winky Un poco reloj de pared Y el outfit que me lleva es acojonante Siete ocho collares, pantalón de leopardo y camiseta de raya Esto es como cuando eras pequeño y te vestías a oscuras en tu habitación Que parecías de los payasos de la tele pero el payaso jodido El payaso que no hacía gracia Pero sigamos a ver qué nos cuenta la compañera ¿Elige cada día un color o siempre va de azul? A mí me gusta el azul Siempre me gusta el azul Que me sienta muy bien De siempre Como soy rubita, me gusta el azul Callejeros, el programa Callejeros Callejeros Esta está muy guapa Pero a las diez y... Y cuarto de la noche Y cuarto Pero gracias señora Adiós Señorita Gracias Y señor, hasta luego Hasta luego Me gusta el azul porque soy rubia Pero bueno, tú eres tonto Espectacular Ni Platón llegó a una reflexión tan profunda Esta compañera estaba un poco frigopié, ¿no? Me ha caído bien pero no confío Algo veo mal La mítica rubita del cabañal Leyenda viva Bueno, espero que siga viva Si alguien lo sabe que me lo ponga en comentarios Y si eres rubia dime si te gusta el azul Pero ahora vamos a pasar de leyenda en leyenda Porque os traigo al mayor representante de toda la historia de Callejeros Mira, yo no entiendo como los de Callejeros se pudieron montar en ese coche Aparece derrapando como si fuera Vin Diesel con pelo Esto es surrealista El auténtico jefe de la barraca Ahuyentando a los niños como si fueran perros La verdad es que el trabajo de estas personas era bastante jodido Se metían en sitios que ojo Si no lo hagas en voz baja te metía en la navaja Pero vamos a ver que nos cuenta nuestro compañero de Fast and Furious 10 Y dale con eso ¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay mucha envidia Te ven con un coche bueno y se pudre Tengo un novio ese ahí Dinara, 12 millones de presentes, ¿vale? Pero este lo tengo, ¿para qué lo tengo? Para dar vueltas, para que los hijos me lo dan Y para que la gente policía, por ejemplo O cualquier otra gente No se piense en cosas mal pensadas Porque todo esto es de mi negocio, de mi mercado Pero te ven con buenos coches Te ven con oro y se piensen que estás traficando ¿La fuma? La fumo ahora mismo porque no hace nada ¿La coca de dónde la saca? ¿Eso no te lo veas? No, porque yo no puedo comprometer nadie Es un tranquilizante Por la noche me tomo una de esta y me tranquilizo Pues si no me levanto 20 veces por la noche El tío se levanta 20 veces por la noche 20 jodidas veces Cuando se echa a la cama es un muerto viviente Vale que te levantes una mear Otra picar algo si te entra hambre Bueno, otra si te entran ganas de echar un buen truño Hay veces que parece que tienes un bollicado en el culo Pero 20 veces es mucho Aunque vaya, esa pastilla es como si tuvieran un garrotazo en la cabeza Yo creo que es el vídeo que más censura voy a tener que poner de la historia Ese coche es como una farmacia ambulante Y dice que le tienen envidia por su coche Vaya puto crack Yo he querido que me deje la coca y yo creo que me pongo malo Niño, fuera de aquí todo el mundo, va Le tienen miedo, ¿no? No han miedo, el respeto Este va a salir yo tuve, macho No era un enorme corriente, ¿no? ¿Por qué vez que lo mate? Hala, ¿y eso? ¿Cómo es posible? Porque no tengo tabique de la coca, tía Macho, mola callejeros que me mate Me gusta a mí, tío, lo veo Que se acerque a la gente de la calle, coño Quitado 100%, ¿quién lleva eso? Mira, mira, mi hijo de Brindán, grábalo, grábalo No puede ser No me digas que se ha tatuado gitano 100% en la tripa Esto es increíble Gitano 100%, no un 80% Y le dice la compañera, te tire en miedo Y que no, que le tire en respeto Joder, por 50 euros casi le agrada el cuello a su hijo Aunque la frase de los 50 euros es muy de tu abuelo Que de pequeño te daba la paga Y si no la cogía se cagaba en tu cona Pero pasemos con el siguiente que viene fuerte Ni usted lleva cinturón Ni ella lleva cinturón Ni los dos niños, ninguno lleva Uno estaba colgando por aquel lado Sacando la cabecilla Sí Y otro estaba aquí de pie ¿Qué le parece a usted? ¿Papá? ¿Que son sus hijos? Sí ¿Y no le da un poco de miedo que vaya a ese cinturón? Si es que se los pongo y se los quitan otra vez Y no puedo ir todo el camino poniéndose Así que se los quitan Pero usted tampoco llevaba Es verdad, yo no llevaba ¿Cuántos años tienes de carnet? Yo, cuatro Los niños no es que no tengan cinturón Es que tienen que llevar sillitas Hay más sillitas, eh Pero van a sentar Todos que no tengan 12 años Un mes y medio Madre mía No lleva cinturón ni el perro ¿Cómo se van a poner cinturón los niños Si no lo lleva la madre? Otra razón por la cual no quiero tener hijos Porque no se pone el cinturón ¿Te imaginas? Lo siento cariño Pero no quiero tener hijos Porque no se pone el puto cinturón Me pregunto de cuánto va a ser la multa Ponte el cinturón, coño Y recuerda esta canción de Factor X Ponle el cinturón Protege su vida Su seguridad Es muy importante ¿Qué niños uno tiene? Uno tiene 12 El otro tiene 8 Y el chico 3 Déjame permiso Tu calentidad Yo traigo ¿Cuántos años tienes? 20 A ver, vas a tomar un tío para acá Va usted con la zapatilla De estar por casa, ¿no? Sí Que va más cómoda así en el coche Sí, porque estoy preña Y se me hinchan los pies Agente Uy, el agente Agente No me he hecho cuenta Señor agente, por favor Que es la única manera que tengo de buscarme la vida Que soy vendedor ambulante Los pendientes esos también los vende usted No Esos son comprados, son buenos Se me los regalaron Hostia, qué pendientes Pendientes con el logo de Playboy Espectacular En la actualidad esos pendientes tendrían el logo del YouTube naranja Pero cómo pelotas puede salir a la calle con zapatillas de casa Hombre, eso sí, tiene que ir bien cómoda Ojalá ir yo así todos los días A tu boda tienes que ir en zapatillas de casa y en chándal Si no, todo mal Los pendientes es lo único que tenemos Y de aquí a nada A empeñarlo Agente lleva una señora en estado de buena esperanza El niño le está dando más huerta Que un maricón en la feria Estás más allá Agente puede venir un momentito Dígame Dígame usted Por favor, le pido Dígame No me vaya usted a dar mucha caña Que es lo único que hay Hombre, yo no le voy a dar caña Yo lo único que le voy a tomar nota Por las inflexiones que va haciendo Me tiene que dar tu número Guapísimo 150 euros, tres puntos ¿De acuerdo? ¿Tres puntos también? Si todos los que me pararan fuera como tú Me pegaría a tortillas haciendo infracción Le meten una multa de la hostia Y intenta ligar con el policía Esto es de manicomio Y esta frase me ha dejado con los huevos colgando El niño le está dando más huerta Que un maricón en la feria No entiendo nada Esta gente tiene unas salidas que me cago en la cona Y te meten tres puntazos por no llevar el cinturón Así que abrochad esa mierda porque si no estáis jodido Pero para jodido a la persona que vais a ver ahora Esto es historia Se había encontrado a este señor tumbado con la bicicleta No tiene ningún golpe, ninguna contusión ni nada Es marroquí No pasa nada No te muevas Va borracho como un piojo Es que la perla de frase que ha soltado es acojonante Estoy en una situación raro, raro, raro Como cuando abres esta caja y hay galletas Raro, raro Eso pasa una vez cada ocho años bisiestos Si alguna vez está sucedido es el elegido El preferido de Dios ¿Quién se habrá tomado del compañero para estar así? ¿Y por qué iba en bici? Vas como un topo y te quedes el jodido contador Para que luego digan que el humano no es gilipollas Tengo una historia muy rara Estoy muerto vivo Estoy en una situación de la osia Tranquilo, tranquilo Estoy súper mal Venga, tranquilo No te muevas tanto, anda No te muevas Que si no el collarín no sirve para nada Tomar tripi y tomar speed ¿Y alcohol? Ahí sí, alcohol No hagas fuerza en el cuello Estoy fuera de cobertura Estoy muerto vivo Hizo de todo En vez de resacón en Las Vegas Resacón en Carabanchel Pero tengo que reconocer que cuando suspendo un examen en la universidad Estoy un poco como este señor Fuera de cobertura Muerto vivo Una situación de la osia Pero falta el girito del vídeo El plot twist A lo... A lo tarantino pero en piojo Prestad mucha atención Yo voy a Wilbur Por hacer un curso de marinero Y yo voy a trabajar en la mar Porque la tierra está jodido Tía No te muevas así, hombre Venga Quédate Quédate tranquilo Yo estoy harto de tranquilidad Estoy muerto vivo Tía Yo quiero morir Lo juro La verdad es que comprendo al compañero La tierra está jodida Y quiero irse a la mar Os lo juro que cuando yo suspendí un examen Me siento así Quiero irme a la mar A pescar rubinas A lo acuamán pero en ibérico Pero yo creo que el mar no es tan bonito Seguro que hay algún delfín que es gilipollas ¿Qué? Ponme en comentarios si estás fuera de cobertura Y así que bueno gente Hasta que el episodio de hoy de Callejeros Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba La lista de producción con más episodios Y si te ha molado el vídeo Déjame un super like Que tenemos que llegar a 2000 Además no olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y de seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Twitter Para estar al tanto de todo Y así que bueno gente Pau, pues se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!